Cuidado, eso está metiendo muy para atrás. ¡Wooow! ¡Pero madre mía! No ha sido muy falta ni más. No ha sido falta ni más. No ha sido falta ni más. ¡Porque la vida cubra la parte de los ojos! ¡Pero madre mía! ¡Pero madre mía! ¡Vamos! ¡Porque la vida de sus híves! ¡Suscríbete al canal! Veni, veni, que como sea, ¿verdad? ¿En blue o red? Blue Vale, pues contra Kalista, tío, me tendría que hacer la Jumu de primero Más que nada para deletearlo lo más rápido posible No, pero hazte el sable para ralentizarlo, que la humilla No, más fácil el Jumu Muy buena, ve Confío en mal a Jumu, no sé por qué, ¿sabes? Ah, vale, no la he enviado ¿Y la pota? Si, piensa que si le tiras el sable no se mueve Y se tanquea a David todo, chaval Que me duele en el alma, vale Si, y me da experiencia, quizá lleva experiencia Es imposible No, no, porque no va a matar La pota idea es de que me di un negro Lo mejor es que no me compro nada para empezar a junga No, 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 no Ya habido una farmeada Quiero dejar la lane en mitad, para evitar que ok Vale, no fly stop Vale Ok ¿Qué orfar no hay en el mío? Mira, mira cuánto inventario tengo. Comprado. Ya lo tengo. ¡Qué mierda de culo que has puesto! Por eso no he subido. Me hable enterado. Sí, sí. No te han probado experiencia. Vale. Vale, no, pues... El primer campamento no hay ganas ni el 2. No me vas a sacar aquí, eh. Porque no tenías el machete. Si lees el machete te da experiencia. Es que David te has metido muy pronto. David te has metido muy pronto. ¿No sabías esto? Tranqui. O sea, ya le he obligado a la tía. Lleva de dentización, eh, la de esta. Mira, mira allí. Cuidado a medio, cuidado a medio, cuidado a medio. Cuidado, prueba a Harley. Sí. Sí. Sí, sí, está ahí. No puede bajar, Lee. Bueno. Sí, yo está aquí. Lee, baja. Estoy yendo. Ok, va. No, no, no. O sea. Lo hemos puesto. No, no. No, pero... Ajá. No hay que... Sí, lo he dado. No hay que... No hay que... Si, yo tambien, y ha pillado la yumu. Oh, bueno. No la pillo, no la pillo. Tengo que pillarla. Me ha quedado un rato de farmear un poquito más. Mira gata, gata sube. Gata hasta arriba. Me he quitado el pin. No te vayas, quédate un pelín, para ganar tu la experiencia. Me quiero ir cuando tengo 1700. Para pillar la yumu ya directamente, entiendes? Y cuando tienes... Tengo 1400. Intenta forzarle salir. No, no, no. Vamos Lee, vamos Lee, vamos Lee. Viene, viene Zed, viene Zed, viene Zed, viene Zed. Hostia. Tírate yumu, tírate yumu. Ahí está, devastada. Si hombre, es Lee. Esta grata me escapa. Una cosa. Quédale uno aquí, quédale uno aquí. Me hace el dragón, me hace el dragón. Si, que diga. Venga. Nah, yo no puedo hacer nada. Venga. No, no puedo hacer nada. Venga, no puedo hacer nada. Venga. Vamos. Venga. Venga. Venga, venga. 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 Sigue, 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 sigue. Ah. Me he llegado, eh. Te tiro torre, da igual. O me dais 1kg o no, eh Cuidado, alguien viene Garen se ha ido, eh Pero para acá No, vale Catarina, Catarina No aguanto más Da igual Cuidamos, cuidamos Aguántale, aguántale Nada, eh, a mí no me cubráis Llega? Si, ahí Llega, llega Cuidado con el tito La penta, la penta, la tiene ahí La penta Llea, lea, lea, antes La penta Ay, no te llega Vente, vente Espera, espera, espera Espera, espera, espera No le llega, él no le llega Vamos a ir, vamos a ir por torre No, espera, hay que... Si, si, vamos por medio Paso, yo de verdad le voy a quedarme aquí No, viene uno para jugar un lado Voy yo para acá, voy para acá, voy para acá Chicos, voy para allá Estamos llegando nosotros también Tengo que ir a Tokio, tengo que ir a Tokio O sea, quedas tú, ¿no? Si, si Bueno, si no llego, pues nada Llego esto de llegar Me la dejas ahí, hola Madre mía, hola En fin Joder mía, que legal atracto Ay, que va Lle, le, 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 le Cuidado Yo, yo me he traído que ir Porque si no me mataban la torre Pero no sabía lo que aguanto No me digáis Llevan a Kuchi en la capa Este no me hazcun treasury Ha dejado la torre No lo hagas la torre No lo hagas entiendo Ok, no lo hagas Vete de ahí. Vete de ahí. ¿Qué tío es Luis? Estamos aquí los otros cuatro. No tengo nada más para... Caos, caos. Cuidado, cuidado Kata. No te doy nada, golpe. Treina, treina. Se mete y no puedo. No puedo aguantar más. No puedo cuidar, eh. No tengo nada para tirar. Luego el tito va... Tira el R y dice, no. ¡Bola! Cuidado con la R, eh. Tengo T.P. Tengo T.P. en 10. Vale, vale. Seguro. ¿Hay dragón o no? ¡A dragón, a dragón! Joder, Luis. Este dragón no lo hemos hecho ya tres veces. Vamos a caer, tres veces. Nosotros hemos ido ya por tres. Fíjate ahora. Y me he quedado ahí el dragón. Y me he quedado ahí el dragón. Eso es bueno. ¿Me curará toda la vida? Sí, no te cures nada ahora. Ahora eres hacker. El azul. Uy, la 99% me curo yo. Yo no sé, porque todavía no me falta vida. ¿Dónde se mira lo de... Lo pones encima la barrita. Sí, sí, ahora voy. Ahora voy a mí, tío. No, Karen. Madre mía. Pues... Supuestamente... Si venís todos medio, tirad así nomás. Sí, estoy yendo. Tengo 4.000 de vida ya, eh. En... Salgo ya. Salgo 1. Mira, Kalista. Kalista está abajo. Estamos yendo yo y... Bueno, no puedo atar nada en menos. Es que... No, 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 no. ¡Va ahí, tío! ¡Oh! 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 Estoy una bestia loco. ¡Oh! Eh, te lo juro que yo lo mime de vida. Bueno, p***. ¿Para su familia? ¡Hijila polla, Bush! ous mrrec 몇 k- Pel tegen armar de seguridad. 20 K- Pelини Eka, ¿es reparao? No... Yo le estoy dando una OP. Ahora si, ahora si, ahora si. Preparate. ¿Sí? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¡Mai Ali! ¿Eres main? Es main jungler. Cuidado. No, no, no tengo nada, eh. Tendremos que esperar un ratito al día, eh. ¿Tienes esta otra? No, no tengo nada. Métete ahí en mitad y le da a la R y ala. También es verdad. Cuidado, ayudado, eh. No, no podía acudar, eh. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No tengo tanto mana para todos. GG, 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 GG. 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 environmentally GG. GG. GG GG ¿Por qué saltas hasta ahí, no, Luis? Esa puta gata de mierda, hija de puta. Yo no me iré a base. Puedo aguantar regenerando sin ir a base. Bueno, iré a poner... Es que lo que mete. Es que lo que mete es Luis. ¡Está girao! Esa que era pedazo de bicho que tiene ahí. No le haces presionarle. Va a ir a por ti seguramente. No, ni te lo hago ya. Uy, 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 uy. Ah, ha muerto. Ya, pero queda más guapo. No, eso de ti respete, ti. Le humilla. Ese skin de Yasum le había comprado, ¿sabes? Porque tengo la otra. Y es que me encanta como coger la espada, tío. Cuando golpea las cosas. Ah, currante, gg. ¡Hijo de puta! Te moló, este moló. Me ha quitado mucho. ¡Hijo de puta! En todas las partidas. Es increíble. Hola, soy. Hola. Hola, soy. Hola. 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 Hola, soy. Liberal y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!